Bueno, en primer lugar te quería felicitar por este maravilloso libro que me ha fascinado realmente Gracias Y quería empezar preguntándote por el epígrafe porque citas a Adelia Prado una frase que habla sobre el hambre y ese giro que tiene el deseo en los 40 que es esa edad que compartimos y que me ha parecido muy interesante Es hermosa Adelia Prado No sé si la leíste pero es una poeta que descubrí hace no tanto Yo publiqué un libro de poemas el año pasado y cuando estaba escribiéndolo una amiga, Flor Monfort me la recomienda Entonces me compró el libro de su poesía reunida y descubro que además ella empezó como poeta bastante a los 40 empezó a escribir y bueno entonces la edad aparece mucho entonces me hablaba directamente yo estaba por cumplir 40 exactamente y esa frase me encanta porque lo que cité esos versos porque porque bueno en realidad hay algo de la sensación no sé si compartís pero como que lo que a los 40 conseguís muchas cosas en el sentido de que en general vas conquistando lugares que pensabas que quizás no pero no solo no hablo de lo solo profesional como interiores pero pareciera que lo que no hay muchas veces es como tanta ilusión o tanto deseo o tanta curiosidad eso va mermando o al menos a mí me pasó entonces encontré como en esos versos como una idea muy linda de que lo que a veces lo único que deseas es desear como que algo de la ilusión por descubrir vuelva aparezca nazca de nuevo no sé me gustó mucho y después me di cuenta también que alguien me hizo notar ahora que no que un personaje no pero yo me imaginé a todos los personajes centrales como mujeres de 40 como la hija del primer relato la hija pareciera que en el final puede tener 40 años cuando la está cuidando la que va a tirar las cenizas también de hecho lo dice se lo dice al personaje la pareja del final bueno tiene 40 alguien me hizo ver que el personaje este de Julia es un poco más grande y es cierto porque yo puse que era adolescente en el 94 con lo cual no podría pensar que quizás tiene 50 pero bueno si me las imaginé como mujeres alrededor de esa edad y bueno entonces ahí me parecía que el epígrafe funcionaba también como una forma de anudar claro interesante el tema de la edad también se retrata en la enfermedad en cómo ahondás en la enfermedad en el inicio de la enfermedad que no necesariamente es cuando se da el diagnóstico y lo tratás sobre todo en el primer cuento con la con la mujer esta que cuyo declive empieza cuando le rompen el corazón ¿no? sí y me me interesa mucho perdona no 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 decime no sí me gustaba como exagerar eso y que fuese como literal ¿no? como había leído hace unos años leí la enfermedad y sus metáforas de Susan Sontany como aparecía como en relación al cáncer todas las metáforas ¿no? de de esa enfermedad que que esa amargura que casi siempre se asocia con una amargura que uno anidó y conservó por demasiado tiempo y entonces entonces todas esas lecturas metafóricas de las enfermedades que por un lado había leído porque había leído con este libro y había leído también en relación a la yo soy editora entonces edité muchos libros de autoayuda y esta idea de la de que uno se enferma por cómo siente me parece casi siempre muy tremenda la idea muy terrible y que no debería dejar de repetir ¿no? porque porque casi como que uno lo vuelve responsable de haber enfermado además entonces me parecía como como muy muy discursos muy terribles pero bueno como está llevado como al extremo acá ¿no? como ella le rompe en el corazón se siente corrida y entonces se enferma después lo que traté de imaginar es cómo se puede crecer debajo de una madre que va atravesando por todo eso y que además es una suerte de centro nervioso de todo lo que le va pasando y todos sus dramas pero además como una gran emisora de sentencias sobre la vida como una falsa sabia sí totalmente totalmente pero bueno perdón esto que decías que es verdad como del inicio de la enfermedad y no la enfermedad en su en su eclive total porque no deja de ser una mujer que se va recuperando ¿no? como que va saliendo también es algo que pensaba en relación a las mujeres y al cáncer porque bueno me ha pasado y también una llega a una edad en la que todas pasamos por alguna situación en la que nos tuvimos que hacer un chequeo digo la idea de poder estar enfermas cada vez es más común y también esto de que se puede salir de la enfermedad ¿no? como que bueno es una mujer con la que convive con la enfermedad así pero no la mata la termina matando la vejez digamos claro claro exacto pero ese ese manejo o ese ese tratamiento que haces del tema porque en el tema de ese cuento tal vez la enfermedad es quizás incluso más importante que la vejez como la muerte de la pareja es más importante en la historia de Andrea que lo que le está ocurriendo en el momento entonces esa idea de trabajar los temas de una forma muy indirecta y sutil me parece que es que es muy hipnótica y te quería preguntar si cuando escribís sos consciente de hacerlo o sea me gusta como pensar siempre como una historia A y otra historia B como que a veces son dos tiempos a mí siempre casi siempre el pasado me funciona como la historia B en el sentido de que es el lugar el tiempo en el que los personajes se explican se justifican y o aparecen las razones de entonces siempre es como que estoy pensando dualmente en la historia como eso no lo puedo evitar aparece también también lo busco y la verdad es que me funciona como me funciona bien para avanzar es como que necesito de esas dos partes si solo me quedo con una historia muchas veces la siento chueca entonces bueno esto como de que el primer relato está la enfermedad pero también está la vejez y también está la maternidad como esta madre y estas coro de Moiras que son las amigas de la madre diciendo cosas sobre la vida bueno pero como que son esas dos cosas y o sea si soy consciente de las dos historias porque eso lo hago como premeditadamente de hecho originalmente el primer cuento y el tercero eran en el mismo estaban unidos y era el tiempo era el tiempo de la vejez y perdón era este pasado de la madre y el presente era el presente de la hija tirando las cenizas y después en un momento dije no pero esto no puede estar junto es demasiado viste se hacía muy largo y yo tenía en la cabeza la idea de que fueran cuentos entonces lo separé y pero aún así en el primero me pasaba que necesitaba otra cosa entonces puse este presente que escribí más tarde que es el presente de la madre ya vieja ya anciana y esta hija cuidándola ¿no? con su amigo y la cuidadora y estos recuerdos que aparecen de ella de su infancia pero de nuevo como necesitaba un tiempo donde hacer pie que era el pasado y el presente de la narración digamos interesante claro y con respecto a eso te quería preguntar acabas de decir que tenías en mente que tenían que ser cuentos y qué es lo que te dijo que tenían que ser cuentos ¿por qué tenían que ser cuentos? o sea como que siempre estoy pensando ideas de cuentos y tenía como me gustaba la idea de cuatro relatos como que había había visto como que era un número que me parecía que estaba bien que si yo conseguía que fueran me hubiera gustado que sean todavía más extensos pero me gustaba como la idea de cuatro cuentos largos que jugaran un poco con los límites yo sabía que quizás para un concurso era un poco arriesgado porque si alguien venía con diez cuentos muy buenos me iba a ganar porque tenía seis más que yo claro tenía más para para poner para competir pero bueno me gustaba esa medida como que dije bueno la voy a jugar porque me gustaba como como la conversación de uno y otro y que solo fueran cuatro tenía en la cabeza la forma a mí me gustan los cuentos me gusta el género y quería que cuando vi que esto se me estaba yendo de las manos por ejemplo el primero que estaba unida al tercero y que eso estaba como extendiendo por demás dije ah esto podría ser una novela pero no me gustaba como novela no me hubiera no me hubiera sentido satisfecha o sea creo que si escribo una novela no va a ser así o sea quisiera que te hubiera otra forma te lo pregunto porque a mí algo que me llamó mucho la atención es que el ritmo de las historias es de cuento pero el tono parece más de una novela y de hecho la transición entre un cuento y otro al ser en teoría en un mismo universo y al haber personajes compartidos es prácticamente invisible ¿no? claro pero por ejemplo me da curiosidad como se lee pero porque el primero yo pienso que entre el paso del primero al segundo hay mucho cambio para vos ¿no? como que digo porque son otros personajes porque quizás entre el primero y el tercero lo entiendo porque digo bueno la narradora es la misma claro solo que ha pasado el tiempo pero la verdad es que incluso originalmente era la misma narradora entonces yo ahí ese diálogo lo veo más y los otros me cuesta como pensarlo porque bueno para mí son personajes diferentes hacen otras cosas les pasan otras cosas y me los imaginé con unas vidas muy distintas después bueno quizás eso no no se lee tanto y quizás eso es un defecto pero para mí era como bueno Julia tiene una vida muy particular y la la correctora esta que quedó como demorada en ese accidente de la adolescencia y eso la volvió a valiente de una manera y tiene un trabajo muy específico y su trabajo ocupa mucho espacio en su vida y quizás en los otros relatos el trabajo está como bueno pasa más desapercibido que de cualquier manera los pongo porque siempre me parece importante como dar cuenta de que viven los personajes claro o quizás es algo que que después digo como por ejemplo mientras escribía el tercero que puse esto como de que pidió días en su trabajo para irse a tirar las cenizas yo pensaba como bueno eso podría haberlo omitido pero después dije claro pero esto es algo que a mí me pasa mucho que yo cada vez que tengo días que son días que pido mi trabajo entonces para mí es muy importante que se entienda que los personajes trabajan que trabajan que no viven de rino por ejemplo claro estaría bárbaro digo que también haya pero no sé no es el caso claro sí eso además le aporta realismo en la historia ¿no? entonces todo lo que sea elementos si no es como que a veces uno dice lea algo y dice pero ¿cómo hizo esta persona para estar ahí en esta playa tirando a la madre un fin de semana o sea vive ahí ¿viste? claro sí tendrías que explicar otras cosas para poder justificarlo claro qué bueno te quería preguntar por tus influencias bueno antes hablaba justo con Nacho que vino como en general a mí obviamente me gustó mucho leer a los cuentistas norteamericanos porque me encantan pero siempre siento que uno es como está más influenciado obviamente por la literatura de su país o sea yo empecé leyendo más literatura argentina y es con lo que uno si intenta dialogar con alguien o con algo es con lo que leyó de su país y que ojalá tenga alguna influencia a mí me gusta mucho me gustaba mucho Bebe Huart o sea me gusta mucho la releo como me gusta Silvino Campo como sus cuentos algo como ese fantástico que consigue y no sé como hay o sea esta cosa de leer a alguien y marcar y subrayar tengo como cosas anotadas de Silvina que me encanta me parece además un personaje increíble y me gusta mucho Liliana Hecker bueno obviamente me gusta Borges y leía cuando era adolescente no sé Cortázar Sábat esas lecturas con las que uno se inicia me gusta Fogwill bueno y las escritoras que están escribiendo ahora no sé Samanta Mariano Enrique Salva Almada como lo leo leo lo que escriben además porque mi trabajo lo leo lo leo lo pienso lo estudio como trato de ver que esto que está pasando de que se está escribiendo después a la hora de escribir yo no no sé no es que no preste atención trato de bueno de todo eso que sé que está pasando bueno entender que uno conversa cuando escribe con con lo que más admira en el sentido de que a mí o sea como porque atrás me preguntaban cómo sentí me adelanto a tu pregunta por si va a venir pero digo como atrás me preguntaban cómo sentís creo que escribís diáloga con lo que se está escribiendo y yo creo que eso es porque en general se está escribiendo quizás o lo que más es más visible desde acá desde España es las que están haciendo género ¿no? claro es cierto que lo mío no dialoga con eso pero bueno no necesariamente uno tiene que dialogar por temas o géneros sino que bueno también mis personajes lo que intento construir quizás intento que dialogue con lo que leí claro pero bueno después si se consigue es otra cosa pero mira me parece muy interesante esto que me estás diciendo porque justamente a mí me parece que dialogás con toda la narrativa de género pero desde una perspectiva desde mi punto de vista novedosa desde una mirada más sutil más quizás desde la periferia pero sin dejar de mencionar los los daños del patriarcado la violencia contra la mujer etcétera ¿no? entonces y a mí me pareció en ese sentido muy interesante porque tu libro además de tratar esos temas de una forma sutil es muy poético desde mi perspectiva entonces me parece que porque a uno le cuesta pensar ¿viste? yo digo ¿será que es un libro que no está como que no toca la agenda? pero digo ¿viste? porque será eso como ¿será que no toca? una vez me pasó por ejemplo yo publiqué un libro que se llama Los mejores días antes hace unos años y una vez me invitaron a un taller que lo habían leído ese cuando salga acá te voy a pedir que te lo manden y bueno me invitaron a un club de lectura y el que lo coordinaba me dice son todas mujeres grandes yo dije listo pan comido les va a encantar y llego y una me dice le habían leído todo no sé qué me dijo bueno me dice la verdad que tu libro es muy poco feminista porque las mujeres de tus gatos siempre están esperando y yo pensaba claro no des un panfleto uno no escribe para justamente marcar una agenda uno no escribe no estás pensando pero bueno yo creo que sí acá aparecía como una cuestión relativa al género en el sentido de que que bueno para mí el tema este aparece mucho y que no aparece solo en el primero pero la idea del paso del tiempo que siempre es cierto que pareciera que es mucho más cruel con las mujeres hay una construcción sobre el paso del tiempo sobre nuestro cuerpo y cómo estamos entrenadas para mirar eso y ser observadoras de eso que yo no sé si los hombres lo tienen tan entrenado y no creo que esto esté bueno para nosotros y para nuestra salud mental incluso es como algo con lo que criamos yo no tengo hijas pero digo es algo con lo que mi madre me crió me enseñó a mirar mi cuerpo porque me mostró cómo ella miraba al suyo y siempre pienso que tenemos una mirada bueno no lo digo yo digo no pero como esta mirada que tenemos de forense de asesino porque vemos un brazo gordo va o yo veo mi espalda y hay meses que me obsesiono con la nariz y meses que me obsesiono con que tengo una entrada y solo veo eso lo único que veo y miro una foto y solo estoy mirando si se me ve esa parte del cuerpo entonces digo qué capacidad tenemos de diseccionarnos como no sé si a los hombres les pasa eso como de de verse a sí mismos así ¿no? como surrealistamente casi no, yo pienso que no que es mucho más es mucho más notorio en nosotras justamente porque nos educan para ser un objeto de deseo entonces ya anulan todo lo que tenga que ver con nuestra identidad con nuestra identidad y de cómo cómo nos relacionamos con el cuerpo que es como bueno en esta página que quizás la seguís la de mujeres que no fueron tapa es una página argentina seguila que está muy buena y y mostraban por ejemplo cómo se nos aparecen a las mujeres los videos de las de las cirugías ¿viste? de no sé yo abro Instagram y porque alguna vez se ve que miré algo ahora todo el tiempo que ahora hay una aguja entrando en un labio y digo es un horror porque es casi pornográfico entonces digo cómo puede ser que juzgamos yo al menos me acuerdo que siempre he hablado con mi novio de cómo puede ser que los hombres tengan esos grupos de Whatsapp en los que miran pornografía y se la comparten la verdad es que es bastante pornográfico lo nuestro en el sentido de que estamos viendo todo el tiempo caras con agujas cosas que estamos dispuestas a hacer para vernos mejor es horrible me parece que está mucho más relacionado a la muerte que a la vida sí totalmente y ese tema a mí me parece que atraviesa si no todos la mayoría de los cuentos incluso el de Andrea que a simple vista es una mujer que no tiene una conexión con su cuerpo que vas entendiendo a medida que lees el cuento por lo que le pasó Ana no la de la editora que tuvo un accidente Julia Julia ¿cuál es de Andrea? capaz de cambiar de nombre acá perdón no no yo soy indesante ¿cuál es Andrea? a uno en un momento digo ¿te habré dejado mal? no Julia entonces y bueno incluso en ella que la relación con el cuerpo no es tan evidente cuando recuerda el accidente y la pierna cómo le dejó la pierna y todo lo que eso supuso para ella hay como una conexión con ese personaje y sus los prejuicios que hay en torno al cuerpo de la mujer que me parece muy interesante sí la herida como la idea de una herida de que alguien quedó marcada ella quedó marcada y también solo pareciera que registra esa herida claro como bueno eso eso ahí también funcionó a mí me sirvió como me pasaba con ese personaje que la sentía a ella triste o apagada o un poco amargada y no le encontraba la razón en algún momento se me había ocurrido que era una viuda que era una viuda y que y poner algo y escribir algo en relación como a una historia de amor como historia B y después recordé esta historia que alguien me la había contado como que yo sabía esto de que a alguien le había pasado algo así y entonces pensé bueno qué pasa si pongo esto que es como bueno eso increíble digo alguien puede pasar por un accidente de hecho yo tengo una gran amiga que es escritora y que tuvo un gran accidente y lo pasó ¿no? siguió adelante de hecho escribí un libro sobre eso y su vida siguió realmente adelante y pensaba bueno a veces entonces a veces hay alguien que puede no seguir adelante claro porque también todo el tiempo se nos invita a seguir adelante como las cosas tienen que pasar rápido te las tenés que olvidar las tenés que superar y solo habla mal de vos si no podés superar algo con sabiduría y higiene autoayudezca digo entonces pensaba bueno qué pasa si alguien se queda ahí demorado en el dolor y no puede salir como como bueno no pudo seguir adelante y como que cuando encontré eso pensé bueno es eso lo que le tiene que pasar quizás como algo que la traba claro eso está presente también en el en el primero de los cuentos supongo no sé si en todos pero en esos dos como muy presente hay un hecho del que los personajes no pueden salir como decís ¿no? sí y te quería preguntar si la obsesión del libro tenía que ver con eso bueno en general yo pienso que como a mí me obsesiona bastante el pasado en general como la idea de volver atrás y también me doy cuenta de que a medida que crecemos casi todo lo que tenemos es pasado ¿no? casi se vuelve como una cada vez más cada vez es más nutrida y hay más personajes y más gente entró y salió pero pero algunas cosas pareciera como que todavía se ven como con más este nitidez y eso que sobresale para mí en general configura la memoria configura como la suerte del relato como que este escribir y hacer memoria se parecen en el sentido de que es que hay un anhelo de querer retener algo ¿no? que no sé que no olvidar y y sí estos como como episodios que las que marcan a los personajes me los imagino como visualmente eso como como si fuesen como montañas que quedan ahí y que entonces miran atrás y es imposible no verlas como que a partir de ahí construyen ¿no? hacia el futuro y es un un futuro que siempre de algún modo está empañado por eso ¿no? porque no pueden superar eso me parecía que igual eran esperanzadores me dijo antes un periodista como que a él le parecía que los cuentos tenían esperanza a mí me sorprendió eso yo no leo la esperanza pero quizás porque no es que me parecen cuentos desesperanzados sino que me parece que en general los personajes quizás llegan a algo ¿no? atraviesan algo a lo largo del relato y algo pasa en el final que quizás cambia pero no necesariamente cura ni arregla ¿no? una especie de entendimiento quizás quizás es un entendimiento o la certeza de algo la confirmación de algo pero no no siempre hacia un lugar de práctico como de arreglar sanar me parece que es más como en la vida que uno va teniendo más información pero no necesariamente quiere decir que uno haya sanado cerrado mejorado ¿no? como la idea de que porque pasó el tiempo mejoré no sé si soy mejor ahora que los treinta no estoy segura claro no claro pero es interesante porque el entendimiento a veces también da cierta paz ¿no? y quizás por eso esta persona lee esperanza en los cuentos porque la paz quizás en algún sentido se puede parecer sí yo le decía que para mí el clima no sé cómo se lee en el final pero en el último relato hay como una imagen de domingo a la tarde ¿no? de domingo a la noche sentía como que una vez pensaba que quizás ese es el clima de los finales como una suerte de domingo a la tarde un poquito amarga la certeza de que hay un poquito de pena pero hay que seguir adelante pero hay que seguir claro hay que seguir algo así mañana hay que levantarse igual sí es es una perspectiva que me parece luminosa al fin de cuentas ¿no? porque al final termina siendo una especie de de febril necesidad de supervivencia ¿no? cueste lo que cueste de supervivir tal cual de intentar reír en el abismo exacto que bueno eso reír en el abismo la canción de Charlie que creo que puse eso en el cuento como de mirar revistas en la tempestad ¿no? como de leer revistas sí como eso no sé es literalmente eso como reír en un velorio claro sí totalmente bueno no no tenemos mucho más tiempo pero quería preguntarte ¿cómo cómo es la mirada? ¿qué diferencia hay entre la mirada de Magalí editora y la Magalí escritora y también la Magalí lectora? si hay diferencia no yo creo que es en cuanto a lectora y editora creo que es lo mismo porque yo siempre digo que es como el editor es un lector que llega antes nada más pero opera como lector quizás con un lector con voz con voz en el sentido de que puede opinar y sugerir y proponer y después también me imagino siempre tengo la sensación de que es como como ayudar a alguien a ordenar algo ir a la casa de alguien ayudarlo a ordenar algo como esas personas que van te ordenan el placar y después se van a su casa entonces yo siento que no eso como que es un viaje que no necesariamente yo me traigo nada sí me traigo como lectora pero pero siempre te traes algo como lector y eso es para eso lees para también quedarte con algo creo que como como mi propia editora bueno no sé si soy muy buena editora de mí misma porque se me pasan cosas que por suerte están los editores que las ven después o sea que de mí misma quizás no sé si soy si me recomiendo creo que que además soy muy lenta para escribir me llevo mucho tiempo y sí doy muchas vueltas y soy muy insegura no insegura más bien indecisa como muy indecisa de a veces me demoro más de la cuenta no sé cuál sería la velocidad ideal para escribir algo a mí a veces digo Dios hace cuánto que estoy con esto y no termino de verlo hasta que lo veo cuando lo veo al final siempre es en el final pero estoy durante mucho tiempo dando vueltas de cómo decidirme pero a mí me gusta mi trabajo como editora me gusta acompañar a otros y creo que bueno es obvio porque es que me gusta leer entonces solo ya recibir el manuscrito de alguien y saber que lo voy a leer me ilusiona como leer un libro que ya ha publicado ha sido una gran alegría charlar con vos gracias gracias Tess me encanta conocerte gracias Tess